El carro de la moto Lo que está ahí, esos son los cardos. Después, ahí están los cardos. Ahí está la moto. Cuando se te va la moto, se te va así igual, mirá. Acelerás, se pone un wheelie, se te va la moto y quedás sentado en la ruta y la moto sigue. Y así se te va la moto. Bueno, acá... Este de acá es... Leonard Cohen. Leonard Cohen. Y... Este es el disco de Leonard Cohen. Este de acá. De este disco... Vamos a poner una canción que se llama... eh... Una canción que se llama... eh... Famous Blue Raincoat. o algo así. Que no sé qué lugar es ese, pero será por minas o por los corrales, no sé dónde. O capaz es en otro departamento. Falté a la vez de geografía cuando... Son... 33 orientales y... 33 orientales y... con... 19 departamentos... eh... con vista al mar, eh... a las sierras y... y... la rambla. Leonard Cohen escribió una canción que se llama... Famous Blue Raincoat. Había un cantante... eh... de minas de corrales que se llamaba... Eduardo Dornayans... eh... que una vez... eh... cantó esta canción en un lugar que era... abajo de la tierra... por lo cual no se escuchaba todo este sonido... y desde ahí... él... cantó esta canción. Se podía fumar adentro todavía. Se prendió un pucho... y... empezó a cantar esta canción... y la canción era... era una canción que era esta carta, entonces... que no la escribió Eduardo Dornayans... la carta la escribió Leonard Cohen... a un tipo que le había robado la novia... que se habían ido a vivir lejos... y entonces la cantó en un lugar que estaba abajo de la tierra... se podía fumar adentro... y entonces... eh... no había tomado ningún whisky ni nada... porque no tomaba alcohol... y sí hice una formidable interpretación de esta canción... siempre... con el cigarro... moviéndolo así... como si estuviera escribiendo la carta. Luego de toda esa breve introducción... vamos a poner la canción... eh... del cantante este... eh... de origen hebreo... canadiense... nació en alguna parte de Quebec... no... de Montreal o algo así... es lo mismo... y... sin más... ni menos... vamos a poner... el track número 2... esto es larga duración... estamos en los cardos... por si no se habían enterado... eh... esto es blister... y acá se termina blister... no... 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 ni... no... no... Gracias.